Hola, buenos días, tienen 10 de diciembre de 2022, vean, me encuentro aquí en el balneario de Heyser, y aquí está, lo canalizan por medio de tubos, pero vean como hay de vapor, y aquí está la gente, anuncia su chapuzón de vapor, y aquí ya veo que hay agua caliente, lo pueden buscar en old maps si aparece, pero vean, se ve interesante como está esto, fíjense. Muy, muy interesante, vean como está el agua aquí, está muy, muy cristalina, se ve muy, muy padre, aquí viene como sale la presión y obviamente el vapor, imagínense a qué temperatura está, y si huele azufrada, huele azufre porque obviamente pues es, es agua, es agua, es vapor que sale de la, de la tierra, y huele azufre, ustedes no lo van a poder oler, pero si huele a azufre, miren todo este vapor, hay bastante, bastante vapor, y no para el vapor, no para, quien pueda desear la oportunidad, está interesante esta aventura en Heyser, aquí en Hidalgo. Bueno amigos, buenas tardes, desde el Heyser en el estado de Hidalgo, miren como han hecho el, han hecho el, han hecho que el vapor de, este, 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 con el calor de la tierra, vaporiza, si huele a azufre, y llega, miren aquí, lo han hecho en balneario aquí los ejidatarios, es una zona comunal, le han invertido en Heyser, miren. Es una pared, se ve muy, muy interesante, aguas termales, pues les voy a regalar una panorámica aquí de, desde el mirador, en el balneario, el Heyser, en el estado, miren se ve muy padre, se ve muy bien, que bonito, aquí en este puente, se llama el puente del mirador, allá se van a lanzar ellos de, de la tirolesa, vamos a compartirles aquí, como se lanzan de la, de la tirolesa, estas personas, están un poco alejadas, miren la distancia, los ojos, están un poco alejadas, miren la distancia, si, 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 si. Música No permitiré que sufras Casi puedo sentir tu dolor Música Dejarías de ser mi alma gemela Si no sintiera tu amor Hoy te encuentras destrozada Música Pero volverás a tenerme Música Si piensas que no te quiero Tal vez empiezas a conocerme Música Derribaré paredes Cruzaré mares Haré que el silencio hable Tendremos que estar juntos Juntos, muy juntos Como tantas Y tantas veces Te amé Música 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 Haré que el silencio hable Tendremos que estar juntos, juntos, juntos Como tantas y tantas veces te amé Tendremos que estar juntos Aún no entiendo bien qué fue lo que pasó Y de un momento para otro, todo esto se terminó Despreciaste a mi cariño verdadero Alguien que valía la pena Y no lo digo por ego A pesar de todo el daño Y ya podré seguir sin ti Y ya veré yo cómo le hago Y pa' que te salgas de mí Y pues ya qué hago si tú ya no me quieres Si no te provoco nada y será que otro tú prefieres Y no pretendo ya volver a buscarte Yo no voy a rogarte Entiendo se acabó Que el haberte a ti querido tanto no fue buena decisión Y me estás oyendo Tomaste la decisión tú de marcharte Y de mi lado te alejaste Siendo para mí importante Pero te voy a rogarte